Hay información respecto al caso de la señora Guadalupe Oyarzún, esta mujer de 54 años que desapareció hace cerca de dos meses en Punta Arenas, finalmente fue hallada lamentablemente para su familia, para sus cercanos, para todos sin vida. La permanente búsqueda que incluyó drones y perros adestrados se tornó complicada en varias oportunidades por las adversas condiciones climáticas de la zona. Y tomamos de inmediato contacto con Cristian Tejo, periodista de ITV Patagonia, para que nos cuente más detalles respecto a esta situación. ¿Cómo estás Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, claro que ha sido sorprendente también todo este proceso que se ha estado viviendo acá en la ciudad de Punta Arenas. Esto partió el día 10 de julio con esta persona que partió como una búsqueda regular, podríamos decirlo de alguna forma, porque estas búsquedas son muy comunes acá, de repente hay un sector también llamado Montetán que aparece este tipo de rescate, incluso lo llamativo de todo esto era que Guadalupe era una persona que conocía totalmente el lugar. Ahora ya se empezó a avanzar en todo esto que es la investigación, estaban también en la búsqueda por los mismos familiares, participó el ejército. Algunas ONG que participaron también en esta búsqueda de Guadalupe, una búsqueda que fue incesante por estos días en la ciudad de Punta Arenas, hasta que llegó el día de ayer, el día de ayer en donde cerca de las 10, o sea de las 11 de la mañana, 10 de Santiago, pasó lo siguiente. Ahí el fiscal Fernando Dobson estaba en el lugar, en la reserva forestal Magallanes, ahí se encendieron las alarmas, tuvo que ir la familia hacia el lugar, hacia la reserva forestal, y en eso también estaban involucrados carabineros que tuvieron que aparecer en esta búsqueda. Si bien había estado constantemente el contingente de carabineros, la oportunidad era mucho más lo que podíamos ver ayer en la tarde. Respecto a esta búsqueda que se realizó y que ayer se podía confirmar, ya por parte del fiscal Fernando Dobson y por el coronel de carabineros Edicardo Flores, ayer se dio la confirmación que Guadalupe era la persona que fue encontrada en un lugar recóndito de la reserva Magallanes, respecto a las características que nos contaban a nosotros, esta persona, la señora Guadalupe, estuvo encontrada, no con nieve, no con nieve en el lugar, sino que había sido intervenida por la fauna del lugar que corresponde a la reserva Magallanes, y ya con eso ya se informaron los familiares y pasó todo lo que corresponde a una búsqueda de estas características. Cristian, a ver, para comprender, no hay ningún detenido en esta causa, no hay ningún formalizado, es decir, aparece Guadalupe, que estaba siendo buscada hace bastante tiempo, aparece el cuerpo y no hay ninguna acción por parte del Ministerio Público, hemos visto otros casos de personas desaparecidas en el que en tanto aparece la persona que se está buscando, a raíz de la investigación que se hace, mientras esa persona no aparece, de inmediato más o menos se logra saber si es que hay algún imputado, si es que hay alguna persona sospechosa, aquí nada de eso. ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Que hay que remontarse también al primer día, el día en que el mismo marido fue a rear de ganado con Guadalupe, y de ese arriar de ganado aparece esta lista también de que él vuelva al lugar y vuelve sin ella. Se confirma que había sido una discusión y que ellos terminaron llegando, o sea, más bien el marido volviendo a la casa que queda cerca de la Rueba Magallanes y finalmente no vuelve con Guadalupe y eso es lo que termina siendo llamativo. Pero me voy a detener en el punto que tú me estás diciendo y en ese punto, respecto a las mismas diligencias, encontrar el cuerpo de Guadalupe ahora es clave, porque ya con eso se va a poder determinar la causa de muerte y poder ver si hay actuación de terceros en el lugar. Por el momento no se descarta nada. Yo creo que tal como lo dice efectivamente Cristian, están esperando el resultado de la autopsia. Esto es un hecho muy reciente, Carlos, para la tranquilidad de la familia, que estaba desesperada durante 50 días sin saber absolutamente nada de Guadalupe. Apareció, lamentablemente, no como queríamos ni como nadie esperaba, pero ya está. Y ahora viene el proceso de investigación de determinar de qué falleció, cómo falleció Guadalupe, Carlos. Sí, tal como le explicó Cristian, Guadalupe apareció el día de ayer, lamentablemente fallecido, así que las condolencias a toda su familia. Y ahora viene el proceso investigativo, saber cómo fallece, cuáles son las circunstancias de su fallecimiento, su causa de muerte, la forma de muerte. Y también, si es que presenta lesiones atribuibles a terceras personas, qué pudo haberle quitado la vida en ese momento. Por lo que tengo entendido, el cuerpo sigue siendo periciado en el Servicio Médico Legal, la autopsia se ha extendido por todo el día, y también, al parecer, irían otros expertos desde acá, al parecer, de Santiago, para apoyar el trabajo en el Servicio Médico Legal de allá de Punta Arenas, para poder dilucidar todo este puzzle. Y va a ser un proceso bastante lento, pero la idea es que llegue a un buen puerto. Cristian, tú nos contabas, en el sector donde ubican finalmente a Guadalupe, era un sector en donde habían iniciado, habían pasado esta búsqueda, o era un sector que, porque durante muchas veces se tuvo que suspender la búsqueda por la inclemencia climática, en el fondo, por la nieve. Entonces, ¿este era un sector donde encuentran el cuerpo de Guadalupe, en donde habían buscado y por la nieve no la habían encontrado, o definitivamente estaba hacia otro sector en donde no habían iniciado el proceso de búsqueda? Ahora, respecto a algún tema de la búsqueda, se habían hecho algunos operativos especiales, los cuales finalmente terminaban siendo por la búsqueda focalizada de lo que se estaba realizando, incluso por las mismas inclemencias del tiempo acá en Punta Arenas. Por ejemplo, no sé, el día martes tenían que comenzar a planificar hasta el día viernes, porque el fin de semana iba a caer nieve y volvía todo a foca cero. Esa era como más o menos la tónica de lo que era esta investigación que se estaba realizando. Ahora, respecto a las responsabilidades, no es tan solo inculpar a la persona, se tienen que reunir las pruebas para poder ya hacerlo con certeza y que ya no quepa duda de que haya algún responsable. Ahora, yo sé para dónde van ustedes, pero el tema del marido. Oye, nosotros manejamos la información de que hubo una agresión durante la noche, hubo una agresión de uno de los familiares de Guadalupe hacia el marido. ¿Anoche? Eso es lo más fresco que tenemos. Anoche sucedió eso. ¿Ya? ¿Antes de que encontrara a Guadalupe? ¿Después? ¿Después? Sí, de hecho, la información... ¿Después de que la habían encontrado? Sí, la información es que... De hecho, ya es pública, está en los portales de noticias de Magallanes, que dos personas ingresan a la casa de la pareja de la señora Guadalupe, lo agreden, él se alcanza a escapar hacia la casa de un vecino, llama a carabinero y lo llevan, y está hospitalizado en este minuto. Él está fuera de peligro de muerte, pero está con bastantes lesiones. No sabía que eran familiares, pero eso obviamente ya es otro... Es harina de otro costal, el fiscal tiene que investigar la agresión, por supuesto, pero... Y hay que investigarlo, primero hay que ser bien responsable en ese sentido, saber cómo fue la circunstancia del fallecimiento de Guadalupe. Nosotros teníamos la información en primera instancia, cuando ella se desaparece, que él entra en unas contradicciones, al dueño de los animales empieza a contradecirse, y ahí obviamente es parte de la investigación. Ahora ya está el cuerpo de Guadalupe, va a hablar, por supuesto, en el servicio médico legal, y esa es la información científica que va a ayudar al fiscal para formalizar si es que es necesario esta persona. El tema de las condiciones climáticas, de la nieve, ¿hace que el cuerpo se conserve mejor y hace que las pruebas puedan ser más fáciles de obtener? Sí, afortunadamente en Magallanes me tocó trabajar allá, así que sé perfectamente cuáles son los procesos en estas circunstancias, y afortunadamente en el caso del frío preserva mucho mejor el cuerpo. Lamentablemente sí está intervenido por los animales de la zona, pero eso no quiere decir que vamos a perder evidencia, muy por el contrario, la evidencia se va a preservar de mucho mejor forma. ¿En qué podría afectar? Evidentemente, a lo mejor es en establecer la data de muerte, pero los médicos del servicio médico legal trabajan ahí hace muchos años, así que no tienen problema con eso tampoco. Ahora, durante todos estos dos meses, ¿cuánto ahora avanzó realmente la investigación? ¿O estuvo detenida esa investigación? Por eso yo creo que es importante que la aparición de Guadalupe es un complemento importante, sustancial a la investigación, pero si la investigación estuvo parada y ahora recién se reactiva con el hallazgo del cuerpo, igual es cuestionable, ¿o no? Eso acontece y es una situación que no solamente acontece en nuestro sistema penal, sino en una situación que acontece, quiero pasar al caso de Madeleine, de la niñita perdida. Madeleine Macán. Madeleine Macán, sí. Que justamente, como es una presunta desgracia, una persona que está desaparecida y no hay cuerpo, sin perjuicio de que hay mucha intención de poder investigar, pero la realidad es que un poco la fiscalía se ve atado de manos porque la persona podría aparecer. La verdad es que no se le colocan los mismos recursos ni la misma capacidad de gente para el efecto de poder investigar. Debe de hacerlo, pero obviamente es una investigación mucho más débil y eso no solamente pasa aquí en Chile, hemos visto los casos recientes de Pequeño Tomás y todo aquello que se generan imperfecciones en la investigación. Entonces, claro, ahora podría eventualmente generar algo más de investigación más profunda de parte de la fiscalía. Aquí hay que destacar, perdón, que la búsqueda nunca se detuvo, eso es muy importante. Se detuvo solamente por cosas climáticas para evitar un accidente de algunos rescatistas. De hecho, ayer, por lo que tengo entendido, el cuerpo de Guadalupe lo encuentra una agrupación K9 que son de perros adiestrados. Así que se trabajó muy bien en ese sentido. Ahí habría que ver cómo avanzó la investigación de forma paralela para buscar... Porque una cosa es buscar a Guadalupe y el proceso de la presunta desgracia en sí por parte del fiscal, pero ahora ya tiene un cuerpo y ya se sabe que Guadalupe ya no está con vida y hay que ver si fue un accidente o le quitaron la vida y sería un homicidio, evidentemente. Yo lo digo para establecer pronto las responsabilidades, pero también para evitar estos ajusticiamientos ciudadanos en que la gente toma la justicia o una pseudo justicia por las manos y ataca a una persona que hasta el momento es inocente, no ha sido declarado culpable y está, por supuesto, siendo parte de la investigación. Carlos Gutiérrez, gracias, amigo mío, por habernos acompañado esta tarde en el programa. Que estén muy bien. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos.